Desde Cochabamba, para Bolivia, a Malveu. Procuro olvidarte, alejarme de tu lado, ser feliz, lejos de ti. Procuro olvidarte, alejarme de tu lado, ser feliz, lejos de ti. Procuro olvidarte, alejarme de tu lado, ser feliz, lejos de ti. Procuro olvidarte, alejarme de tu lado, ser feliz, lejos de ti. Procuro olvidaré. Procuro olvidarte, alejarme de tu lado, ser feliz, lejos de ti. Procuro olvidarte, alejarme de tu lado Y ser feliz, lejos de ti Buscaré otro amor, buscaré otros labios Y así te olvidaré Procuro olvidarte, alejarme de tu lado Y ser feliz, lejos de ti Buscaré otro amor, buscaré otros labios Y así te olvidaré Tú sufrirás y llorarás por haberme traicionado Yo buscaré a otro amor y te olvidaré Tú sufrirás y llorarás por haberme traicionado Yo buscaré a otro amor y te olvidaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!